En el caso de Javier, estamos nosotros exigiendo que el Congreso asume una postura más firme, más rigurosa respecto a lo que ha dejado de hacer la Fiscalía. Y hay que recordar que el Fiscal General de Sinaloa fue nombrado por el Congreso y al Congreso le debe, no solamente a la sociedad, sino al Congreso le debe la Fiscalía dar resultados. Estamos ya instalados en el Congreso del Estado. Se protestan por 185 días de cumulidad, lo que es equivalente a 6 meses, gracias por el asesinato de un niño. Se dice el escritor Javier Valdés. ¡Justicia Javier Valdés! ¡Justicia Javier Valdés! ¡Justicia Javier Valdés! He contado la tragedia que vive México y que debe avergonzarnos. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre. Y esta es una forma de asesinar el mañana. Somos homicidas de nuestro propio futuro. LASエア